Favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. Ahí pueden ver nuestro público, estamos en vivo. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Sí, tenemos que ir poco a poco con distanciamiento social, pero vamos bien. Ya hemos hecho unas cositas acá. Se han reído muchísimo. Lo que pasa es que no los vemos. Los escuchamos porque tienen mascarilla y no sabemos si se están riendo o no. Pero según lo que hemos escuchado, sí. Y qué bueno tenerlos ustedes. Y ustedes en sus hogares, muchas gracias por acompañarnos. La vamos a pasar espectacular en esta noche. Me di cuenta de que faltan como 100 días para la Navidad. Sí, 100 días. Yo sé que les preocupa. Es que lo que pasa es que ya están vendiendo arbolitos de Navidad por todos lados. Ya empezaron. Sí, porque la gente está desesperada porque llegue la Navidad. La Navidad, pa, mira. Después de la Navidad, ¿qué es lo que viene? Hay que decirlo bajito. El año se va. Se acaba este año ya. El 2020, que yo me acuerdo que todo el mundo decía, 2020, qué lindo suena. Va a ser un año espectacular. Sí, 2020. Lo único que hace es que ve bien porque es 2020. Pero la cosa es que este año el arbolito lo van a decorar con qué? La gente ya tú vas a ver con mascarilla, hand sanitizer. Le van a poner guantes, alcohol, papel para soplarse la nariz. Esa va a ser la decoración. Ya ves, ya ves, ya ves todo eso. El face shield va a ser, en vez de la estrella, el face shield, arriba. Sí, todo eso es así. Pero óigame, por favor, no tenemos que despedir el año antes. ¿Se acuerdan el 31 de enero? Que cuando vino lo del terremoto y toda la cuestión, dijeron, vamos a despedir el año el 31 de enero para empezar en cero. Hicieron sendo party. Ajá, la pandemia. Meteorito, inundaciones. Shh, que pase el año. Que pase. Todo el mundo callado. El 31 de diciembre, todo el mundo, no hay conteo. Pasa, nos levantamos el 1 de enero, shh, acá callado entre nosotros. No digan nada, ¿ok? Lo dejamos ahí. Pues vamos a pasar con nuestro hashtag de la noche. Pero, Norwin. Ay, shh, Norwin. Raymond. Ajá. Mira. ¿Qué? Tú sabes que tú estás hablando de las navidades. Y precisamente el hashtag de hoy es cuando llegue navidad. Perfecto. Queremos saber qué la gente va a hacer cuando llegue navidad. Yo quisiera dar parranda, aunque sea una parranda pandémica por Zoom. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, yo por lo menos ya ordené una yunta pasteles, pero sin pasa. ¿No te gusta con pasa? No, pero oye, siempre que lo pido sin pesa, me echan como 50 en cada pastel, como para chaval. Y cuando te echan la aceituna, que dices, ay, qué rica, y tiene la pepa adentro. Te huela una huela. Ay, qué malo es. Sí, sí, esa no me gusta. Pero oye, está chévere el hashtag de hoy, está buenísimo. Cuando llegue navidad, queremos que usted comente a través de todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, la página de Telemundo PR, para que nos diga cuando llegue navidad, utilizando el hashtag, cuando llegue navidad, y los vamos a estar leyendo, porque mira, queremos ver qué usted va a hacer cuando llegue navidad. Miren, créanme que el programa de hoy se lo van a disfrutar un montón. Vamos a arrancar con la comedia, así que para afuera la tristeza, para afuera la soledad, bienvenido a Raymond y sus amigos. ¡Qué bueno tener ya un público en el estudio! Tenemos más de 500 personas acompañándolos hoy. Si no escuchan su risa y aplauso es porque tienen mascarillas. El mensaje es el siguiente que siempre compartimos. Quítate tú que llegó la caballota. La perra, la diva, la potra, la mami que tiene el tumbado. Al que se pare al frente me lo llevo enredado. Un mensaje de una tal Evie Quinn. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de hoy. Esta tipa es una pilla que no sabe jugar limpio. ¡No la soporto! ¡Estúpida! Si tuvieses inscribida en mis llorones, quizás ganar. Antes de comenzar el caso, 250 dólares en multa por inscribido. ¿Por qué? ¡Inscrito! ¡Inscrito! Te va a llegar 250. ¡Cállate estúpida! ¡Tangana! Ay Dios mío, esto no va a estar fácil hoy. Bueno, vamos allá. Adelante. Su nombre es motivo de su demanda. Muy buenas tardes, doctora. Mi nombre es Olga Nadora. Y represento al sector Barrio Obrero. Buenas noches. 250 dólares de multa porque todo lo que me dijiste me lo pudiste haber dicho desde el podio. No tenías que venir. ¡Está cajada! ¡Perdón! Dios mío, nena. ¿Por qué demandas? Bueno, doctora, es que yo quería explicarle que yo estoy concursando en un concurso de las MICE que es mi sector escondido 2020. ¡Ay Dios mío, lo tiene perdido! ¡Ay! ¡Doctora! ¡Eh, mira lo encontró! ¡Te salvaste! ¡Doctora, no! ¡Esto es en serio! ¡Ay Dios mío! Esto de las MICE es algo bien serio. O sea, usted tiene que entender que resulta que esta... ¿Esta qué está aquí? Esta cosa, esta mosquita muerta, me quitó el título, me lo robó y no la asustó. ¡No soporto! ¡Eso es mentira! ¡Cállate! ¡Eres una llorona! ¡Dios mío! ¡Cállame, no te soporto! ¡Nena! ¡Habla con un besito! ¡No la puedo escuchar! ¡Dios mío, que le voy a ser puente a tu esposa, Gustavo! ¡Oye, es que no soporto yo! ¡Dios mío! ¿Cuánto va a durar esto? Esto hay que darle paleta porque yo no soporto esto. O sea, es que artimaña, es que qué fue lo que pasó aquí. Te quitó el título, ¿el título de qué? ¿Ah? ¿De qué? Bueno, doctora, esto es que usted tiene que entender que esto es algo bien serio. Y esta estúpida parece que no lo entiende. ¡Mira, está celosa! ¡Mira, tú sabes que yo me la ve estúpida! ¡Usted puede creer que ella me echó pica-pica en el traje estúpida! ¡Pero no voy hasta allá porque me duelen los pies! ¡Pero ¿sabes qué? ¡Y lo duelen de verdad! ¡Y lo duelen de verdad! ¡Ay, que tú no le dices que tú me escondiste en el traje estúpida! ¡Mira, nena! ¡Tállate que no te soporto! ¡Yo no te soporto a ti! ¡Y tampoco soporto a los zapatos! ¡Me estúpida! ¡Me estoy mareando con esto! ¡Doctora, a que tú no le cuentas que me cambiaste los tacos y yo parecía una 4x4! ¡Porque tenía los tacos diferentes! ¡Estúpida! ¡Y tú me rajaste el traje de baño y me voy a aprovecharle! ¡Estúpida! ¡Ladando por tu coño! ¡Escáñense ya! ¡Tengo doble avisa! ¡Y lo que falta, nena! ¡Lo que falta! ¡Que vas a terminar! ¡Estoy mareado de un puntito! ¡Pues de tantas ventas! ¡Ven, venga acá, mi amor! ¡No me voy a caminar hasta allá ahora! ¡Mira! ¡Demuestra tu pasarela! ¡Que no demuestra tu pasarela! ¡Pero venga acá! ¡No es fina! ¡Mira esa corona! ¡Tiene hasta caída! ¡No soy reina de belleza de la calle 8! ¡Un momento! Ok, pero eso es otro caso. Dime tu nombre y cómo te defiendes. ¡Buenas noches, doctora! ¡Mi nombre es... ¡Ay Dios mío, Tony Balance! ¡Sí! Mi nombre es Elsa Botaje y yo represento... ¿Tu nombre es qué? Elsa Botaje. ¡El Sabotaje! Se lo brindió y... ¡Y la presento al país de Isla Verde! ¡Al país de Isla Verde! ¡Sí! ¡Hoy quería! ¡250 dólares de multa por el guillecito modelo! Y porque no puedes caminar en tacos y es modelo y no puedes caminar en tacos. ¡Ay, estas pasarelas! ¡Cállate, estúpido! ¡Mira, cállate! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡No has soportado! ¡Dios mío! ¡Ay, pobre vecino de estas nenas! ¡Tengo migraña! ¡Pobre vecino! Así que eres modelo, ¿verdad? ¡Sí! Pues modelate esta multa de 250 dólares. ¡Toma, toma, toma! ¡Cállate! ¡Cállate, nena! ¡Mira, doctora! ¡Cállate, mío! ¡Está bien! ¡Todo lo que dice ella es cierto! ¡Oh! ¡Nena, cállate! ¡No la puedo escuchar! Bueno, es que... Producción me dice que ahí hay un testigo del caso. Por favor, que pase el testigo. ¡Qué dolor de cabeza da estas dos, ¿verdad? Bueno. Muy buenas noches, muy buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, nena! ¡Cállate! ¡Dios mío! ¡Cállense! Mi nombre es Germán, Germán Galarga. Soy productor de certámenes de belleza. Y esto es así siempre. Esto es una pelea tras otra, todo el tiempo. Ellas participan en todos los certámenes que yo hago, que yo tiro. Ellas participan. Y siempre están así, arrancándose los pellejos, arrancándose los cueros. Esto es un espectáculo. Y yo haciendo chavos, y se los agradezco. Y cada concurso que yo haga, ellas siempre van a estar. Eso es todo. Y el tiempo es dinero, así que me voy. Se las regalo. Bueno, él se va, porque ya hasta aquí llega el intercambio del hotel, donde se está quedando, se está hospedando. Así que, vamos a traer a la psicóloga que viene por primera vez en este programa, a ver lo que nos dice, cómo estás. Bueno. ¿Qué está pasando hoy aquí? Adelante, psicóloga, explíqueme. Doctora, me encanta estar por primera vez en su programa. Déjame decirle una cosa. Este caso, es un caso muy común que anda por ahí, que se llama, me robaste mi coronitis idiotitis auditis. Ok. Esta, yo creo que es la primera vez que yo concurro con usted. Doctora, y si usted concurre, y yo concurro, entonces, el universo concurrirá. Yo sugiero que nosotros aquí en vivo hagamos un concurso para ver cuál de estas dos candidatas, seres, individuos, que yo no sé ni lo que son, a ver cuál gana. ¿Y cómo usted llegó a esa conclusión? Doctora, usted sabe que yo tengo estudios en psicología, en sociología, en pasareología, concursología, coronología, yautía, sandía, sutila. Bien, conclusión, hoy hay público que dice. Y pequeño saltamontes, ¡qué orgullo me da! ¡Qué orgullo me da! ¡Se han salido tú las lágrimas! Muy bien, pues, vamos a hacer una cosa. Ya producción tiene todo sed, tenemos la mesa, tenemos las sillas. Vamos a presentar inmediatamente a los jueces de hoy. Sí, 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 sí. Desde las mejores escuelas de salud mental, llega la doctora Viviana Garza como miembro del jurado. Desde las academias más feroces de la policía, llega el sargento de armas. Y nuestro tercer jurado será la persona más justa, brillante, hermosa de la ciudad de Miami, Estados Unidos. Es, a ver el nombre, la doctora... ¡Ay, yo! ¡Cayó! La doctora Polo, yo. Muy bien, ya tenemos el jurado. Voy a pasar detrás de cámara. Ahora, inmediatamente, entonces, vamos a comenzar. ¿Cómo así? ¿Cómo no? Y ahora, con ustedes, Miss Mayete 2020. Representando al sector de Barrio Obrero, Miss Barrio Obrero. Y representando al país de Isla Verde, Miss Isla Verde. ¡Aplausos, por favor! Y ahora vamos a pasar a las preguntas del jurado. Claro que sí, muy buenas noches. Mi nombre es la doctora Viviana Garza, yo le voy a estar haciendo la pregunta a Miss Barrio Obrero. Esto va a ser una pregunta cultural, así que escuchen muy bien. Presta atención. ¿Qué idioma se habla en CUPÉ? Esa la practique. Pues, muy buenas noches, pueblo de Puerto Rico, miembros del jurado y todos los miembros del público. Bueno, se la practiqué. ¿Me podría facilitar un traductor? No, es que la pregunta es estúpida en español. Es cierto. ¡Qué pregunta! ¡No me toca a mí! ¡No me toca a mí, no me toca a mí, no! Ok, en CUPÉ es fácil, en CUPÉ se habla el idioma del pueblo del campeón mundial de boxeo, Tito, Trinidad. ¡CUPÉ llano! Yo gané, ¿ok? Tito, Tito. Muy bien. ¡Ay, no me quedo bien! ¡No me quedo bien! Es un honor mío. ¡Hacele la pregunta a Isla Verde! ¡No me quedo bien! Isla Verde, le hago esta pregunta. Isla Verde, es verde. Buenas noches. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¡Eso es trampa, nena! ¡Cóllate! Lo que quiere es ganar tiempo. Nena, aquí sí, la Verde es verde. Sí, buenas noches. Yo pienso que la importancia de la mujer en los medios es muy importante y hay que erradicar el machismo. Gracias, buenas noches. Ok, vamos a la decisión. Bueno, doctora... Claro que sí. Ahí están nuestras finalistas, esperando la decisión del jurado. Por el poder que me corresponde y por decisión unánime, la ganadora del certamen Miss Mayete 2020 lo es la doctora Apolo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Otro caso resuelto! Pórtense bien, que Dios nos coja con pesado. ¡Y he dicho! ¡Gato cerrado! ¡Gato cerrado! ¡Gato!